Entraste en su cuarto Tu madre dormía, mueca de muerte Tus ojos negros como el sol Las paredes recargadas de desgracia Viste tu futuro sin amargarte Usaste tus penas para escapar Desfiguraste tus días de escuela 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 Recordaste el presente, quisiste ocultarte dentro tuyo, pero la sangre coagulada que se te perturbó más, se te perturbó más. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre. La sangre, la sangre, la sangre. La sangre, la sangre, la sangre. Gracias por ver el video.